Hola, ¿qué tal amigos? Como ya lo habíamos previsto, el match entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro ruso Danil Dubov iba a estar realmente emocionante. Y es que aunque Dubov perdió el primer día o el primer match contra Magnus, en este segundo día de competencia en la fase eliminatoria, realmente Dubov ha demostrado que es un jugador muy fuerte, llevando primero con piezas negras a su rival Magnus Carlsen a una posición sumamente complicada, en donde el campeón del mundo no fue capaz de ver las mejores jugadas y Dubov terminó derrotándolo en apenas 25 jugadas y con una combinación al final espectacular. Por acá les dejo la tarjeta para ese video. Y ahora en la siguiente partida en donde Dubov llevaba a blancas, terminó casualmente derrotando en 25 jugadas nuevamente a Magnus. Y otra vez metiéndolo en una posición sumamente compleja, en donde el campeón del mundo realmente no fue capaz de ver un mate que había latente en la posición y terminó perdiendo una pieza y por supuesto con ello la partida. Antes de ver esta excelente partida recuerden que pueden suscribirse y activar las notificaciones, esto es totalmente gratis pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Con piezas blancas el gran maestro ruso Danil Dubov inicia la partida con la jugada D4 y con piezas negras el campeón del mundo Magnus Carlsen responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, G3, alfil B7, alfil G2 y alfil B4. Fíjense que Magnus escoge una defensa india de dama, alfil D2, C5, alfil B4, C4, enroque, enroque, caballo B2 y A5. Fíjense que aunque las negras tienen peones doblados en el flanco de dama, realmente esto no afecta mucho a la posición. Torre E1, D6, E4, caballo FD7, D2 y E5. Tal vez esta no es la mejor jugada de la posición. De repente era mejor D7 sin necesidad de jugar E5 ya que recuerden que todo movimiento de peón genera una debilidad. Y tras la jugada de 5, ahora la casilla de 5 va a quedar bastante débil y en cualquier momento puede ser ocupada por un poderoso caballo. Torre D1, caballo C6 y caballo F1. Fíjense que con esta jugada se defiende el peón de D4 y al mismo tiempo se busca pasar el caballo vía E3, ya sea a D5 o a F5 que también es otra casilla jugosa para esta pieza. Dama F6, caballo E3, hay que decir que aquí Dubov tenía la fuerte jugada D por E5 y tras caballo por E5, caballo H4 y ahora vemos que ese peón de D6 de las negras realmente va a sufrir cuando el caballo llegue a F5. En lugar de eso Dubov jugó caballo E3, caballo por D4, caballo por D4, E por D4 y ahora E5. Por supuesto aquí las blancas podrían haber jugado la más tranquila caballo F5 con la idea de recuperar el peón y dejar nuevamente el peón de D6 bastante débil. Pero como hemos visto a Dubov le gusta meter en las posiciones más complejas al campeón del mundo y vaya que le ha funcionado esta estrategia. E5 aprovechando que el alfil de B7 también está indefenso. Dama por E5, alfil por B7, torre A7, dama G4, caballo F6, dama por D4, torre por B7, dama por D6, dama por B2 y torre D2. Hemos llegado a una posición bastante crítica para el campeón del mundo. Realmente aquí las negras deben tener mucho cuidado porque aunque no lo parezca en esta posición hay temas de mate y tal vez al campeón del mundo se le escapó esta idea de la blanca. Fíjense, Magnus juega dama C3 que es un error garrafal tras el cual automáticamente ganan las blancas. Pero hay que decir, la única jugada posible era dama A3 intentando mantener allí la posición aunque vemos que la dama queda bastante mal. Simplemente tras la jugada caballo G4 se observa la idea que tienen las blancas en esta posición. Fíjense que parece que están entregando el caballo pero tras caballo por caballo vendría la bonita jugada dama por F8 jaque y tras rey por F8 pues sencillamente torre D8 jaque mate ya que la torre N1 se encarga de cubrir la salida del rey. Fíjense que esta idea es la que está creándole un gran problema a las negras en este momento en específico donde Magnus juega dama C3 y es que ahora las blancas ganan con la sencilla jugada caballo D1 preguntándole a la dama que va a hacer en esta posición. Parece mentira pero las negras están perdidas. Fíjense que si por ejemplo las negras jugasen dama por C4 parece que la dama ha resuelto todos sus problemas. Nuevamente las blancas tienen el bombazo dama por F8 jaque. Única rey por F8 por supuesto, torre D8 jaque, única caballo E8 y torre por E8 jaque mate. Simplemente una idea espectacular que tal vez se le escapó al campeón del mundo ya que después de la jugada caballo D1 Magnus no tuvo otra jugada que torre E8. Realmente es la única si quieren intentar marear aunque queda absolutamente perdido luego de torre por E8 jaque, caballo por E8 y caballo por C3. Tras lo cual el campeón del mundo decidió que ya era suficiente y abandonó, fíjense, casualmente en 25 jugadas otra vez. Fíjense que si por ejemplo las negras jugaran caballo por dama que realmente es la única para intentar recuperar material, Dubov simplemente seguiría con torre por D6. Y ahora la idea es que amenazan mate en una jugada, mate pasillo. Tras la jugada H6 pues simplemente el caballo se quita a D5 y las blancas quedan con una pieza a cambio simplemente de un peón. Y además fíjense que ese peón de las negras está doblado. Así que las blancas están absolutamente ganadas y el campeón mundial no tendría que hacer aquí nada contra un rival del nivel de Dubov. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente parece que Dubov ha logrado conseguir digamos el estilo perfecto para derrotar al campeón del mundo. Llevarlo a posiciones sumamente complejas donde el campeón mundial se vea en la obligación de exigirse al 100%. Si les gustó esta partida recuerden que pueden compartir con sus amigos, darle un buen like y sobre todo suscribirse. Recuerden, esto es completamente gratis pero a mí me ayudarían muchísimo para continuar creciendo aquí en el canal. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!